Perdona si no puedo ser sincera Solo en mis sueños te lo confieso Mis pensamientos giran en mi mente Corto circuito me causarán Ahora mismo quisiera verte Me hace llorar esa luz de luna La luz de luna no me deja hablarte Quiero saber que te voy a hacer Un calidoscopio es mi corazón Luz de luna guía mi amor Destellos mil de la constelación Cuento una una y me pregunto Por el destino de mi amor Bello romance creo en ti Dios le pido por sus bendiciones Porque podamos seguir siempre juntos En el pasado presente y futuro Enamorada de ti estaré Milagre en vaso es el que nos sucedió Casualidad al fin no soñó Recordaré por siempre tu mirada De la primera vez en que nos vimos Entre millones de estrellas brillaste Cambió la vida para mí Milagre en vaso es el que nos sucedió Casualidad al fin no soñó Casualidad al fin no soñó Destellos mil de la constelación Cuento una una y me pregunto Por el destino de mi amor Bello romance creo en ti Sé que el milagro se dará Es el milagro del amor ¡Suscríbete al fin no soñó! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!